Estoy con el doctor Carlos Jaico, analista político. Encantado. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto. La Comisión de Justicia del Congreso, presidida por Alberto Oliva, del grupo PPK, aprobó por mayoría el predictamen del proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, órgano que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo ve esto? Bueno, me parece que es un paso necesario. Ya esto ha estado tomando cierto tiempo. Y usted sabe precisamente los problemas que hemos tenido con el exfiscal Chávarri y sobre todo quién podría venirlo a reemplazar. Pues con este avance en la Junta Nacional de Justicia ya se va a poder luego saber quién va a venir definitivamente a reemplazarlo. Tenemos ahora la actual fiscal que es interina y esto pues está todavía siendo... Esta Junta Nacional de Justicia va el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación. ¿Son ellos mismos los que lo van a conformar o son representantes de estas instituciones los que habrán de ir a esta JNJ? Son representantes de estas instituciones las por las cuales se van a reunir y van a elegir al nuevo fiscal. Entonces acá creo que el tiempo está un poco jugando en contra. Creo yo que estos meses, diría yo, que hemos vivido un tanto de no saber en qué iba a terminar todo esto, creo que está llegando a su fin. Y qué bueno que el Congreso esté tomando cartas en el asunto para de una vez ya pasar a una situación de elección y que pueda pues tener un nuevo... Claro. Este es un tema preocupante porque, digamos, el país en el referéndum fue la primera pregunta. La que hicieron si estaba de acuerdo o no con este cambio del Consejo Nacional de la Magistratura hacia el JNJ. Pero al parecer en el Congreso, si bien es cierto ahora se ha aprobado, pero no hay la debida celeridad como para estos temas. Un poco que le están sacando la vuelta al electorado. Sí, y en otros aspectos también. Usted verá el caso, por ejemplo, de las denuncias constitucionales al exfiscal Chávarri, datan prácticamente desde el mes de agosto. Se ha ido, en cierta manera, prolongando y hoy ya por la fuerza de las cosas se ha tenido que ver. Yo creo que aquí el Congreso tiene una gran responsabilidad, no hay que olvidarlo, en estos casos, por ejemplo, de denuncias a jueces supremos, como es el caso del ex juez supremo César Inosur Zapariachi, actualmente prófugo en España, con el asilo político ya revocado y que está ahora en vías de extradición, quien también, precisamente por esta situación de retraso, pudo él tomar la fuga. Yo creo que acá es necesario que se haga todo ya un examen de lo que los congresistas tienen y deben hacer. Porque precisamente eso, usted ve, crea convulsión social, crea todo este tipo de marchas, crea este tipo también de desconfianza en un poder del Estado, que normalmente debe asegurar, pues, el normal funcionamiento de las instituciones. Ahora, ¿qué nos garantiza que este nuevo elemento, digamos, de supervisión, de evaluación, sea el más idóneo? Y que ya no haya jueces rateros, choros, corruptos. Es una excelente pregunta. Mire, porque las instituciones se han hecho siempre con la mejor intención. Es evidente que quien llega, pues, llega con un cúmulo de intereses, no todos evidentemente, pero llega con un cúmulo de intereses, con ciertos ya bagajes, digamos, delictivos, entre comillas. Y eso, pues, evidentemente que al inicio no se sabe, ¿no? No se sabe, no se puede saber quienes proceden a la elección muchas veces ignoran todos estos intereses escondidos que hay y cuando están ahí, pues, todo esto toma cuerpo, ¿no? Como lo hemos visto en los audios de La Vergüenza, por ejemplo, con el Consejo Nacional de la Administratura, donde había todo un entramado de influencias, de corrupción, y que evidentemente todo el mundo afuera pensaba que funcionaba bien. Pero no, porque ellos estaban en todo este tipo de jaloneo con los intereses del país y de la justicia al elegir, pues, jueces y fiscales. Eso es bastante peligroso. Doctor Jaico, los miembros destituidos del Consejo Nacional de la Magistratura, según su análisis, ¿también van a terminar presos? Pues yo pienso que poco a poco la justicia se va a hacer también en ese camino. Hay serias conductas que van a tener que ser vistas de manera muy, muy en detalle y creo yo que eso es un poco el camino que va a seguir estas investigaciones porque tampoco puede quedar así, tampoco puede quedar de esa manera. Le recalco que, mire, la justicia para un país es un valor con el cual no se puede jugar. Un país sin justicia es un país injusto, es un país que no genera confianza. Bueno, no hay país más injusto que Perú, entonces acá nunca ha habido justicia. Precisamente por eso, porque la justicia siempre ha estado, digamos, copada, secuestrada por los otros poderes del Estado, pero las razones las sabemos. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tenían intereses de copar esta institución o el sistema de administración de justicia para precisamente tener amigos con los cuales poder ir mejor en una investigación. Todas las baterías se han ido contra el Ministerio Público, pero aquí el que está pasando piola es el Poder Judicial. ¿No es cierto? Están silbándola lindo, pero si alguien tiene responsabilidad de la impartición de justicia, de la mala justicia en el país, es en el Poder Judicial. Y ha habido muchas reformas del Poder Judicial. Y ahora se habla de una nueva reforma del Poder Judicial. ¿Es que hay que reformar a los reformadores? Mire, y ese es el caso en muchos aspectos y tiene mucha razón. Se trata de reformar, pero desde adentro. Y reformar desde adentro implica, pues, tener una buena fe y voluntad para hacerlo. Y en muchos casos termina siendo nada más una cuestión cosmética, de maquillaje, y ahí se queda. Porque la base misma de la corrupción, por ejemplo, sigue en pie. No cambia, no funciona. Una de las bases, por ejemplo, que le puedo decir es la manera en que los estudios de Derecho se llevan ya acá en el Perú. Es una cuestión bastante grave. Usted ve, por ejemplo, que los cursos de Moral y Ética Profesional son raramente tocados en las facultades. Yo saludo a quien los haga, pero no le ponen el énfasis necesario como para poder decirle, ¿sabes qué? Te encuentres en la situación que te encuentres, te encuentres en el dilema ético en el que te encuentres, pues, anda por el mejor camino de la justicia y del respeto de las instituciones. Y eso no es lo que sucede. Claro, y eso debería ser desde el inicio. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Villarreal. Mi profesor de Introducción a las Ciencias Jurídicas fue el doctor Alan García. Y eso fue lo primero que debió decirnos. Exactamente. Ahí debió empezar con la primera clase. Exactamente, porque mire, al final llegamos a una situación que la institución puede ser muy buena, pero quienes la vienen a conformar, pues, son aquellos que... ¿Cómo se mata la corrupción? Mire, yo creo que la corrupción es una cuestión ya de crisis moral por la que vive la sociedad. Nosotros estamos tratando de arreglar o enviar a la cárcel a la gente, pero al final el problema perdura. ¿Por qué? Porque la crisis moral es subyacente. Claro, se habla, por ejemplo, de grandes estudios de abogados que ya no coimean a los jueces ni a los vocales. Es más, los tienen en planilla. Exacto. Y así arreglan. De tal forma de que se sabe que el estudio XX y NN, ok, son los que tienen la mayor cantidad de vocales, la mayor cantidad de jueces, la mayor cantidad de fiscales, y mejor me pego con este y así arreglo mi situación. Exacto. ¿Cómo cambiar esta situación? Y mire, precisamente con respecto a lo que usted dice, mire, el caso, por ejemplo, se van a ver a los abogados porque se sabe que ellos conocen a un juez, conocen a un fiscal o conocen a un secretario que pueda ver la situación. Esto es grave en nuestra situación, esto es grave. Y precisamente aquí uno de los pocos que lo ha visto ha sido el fiscal José Domingo Pérez, cuando ha visto, ¿qué está pasando acá? ¿Desde dónde se ha visto que un testigo venga y se le diga lo que tiene que decir a la fiscalía? En cierta manera, diciéndole cómo mentir. Y eso es una conducta que se ve muy comúnmente acá en el Perú. Entonces, mire, yo creo que acá estamos frente a una situación de crisis moral. No es la corrupción, no se combate únicamente con sanciones. Toda sociedad, evidentemente, tiene la crisis moral, pero también tiene las sanciones. Nosotros estamos actuando más en las sanciones que en la moral, la ética del país. Yo creo que habría que ir por ese lado. Ahora, en estos temas, hasta el Papa Francisco dijo, ¿qué pasa con el Perú que cuando sus presidentes terminan su mandato van para la cárcel? ¿No es cierto? Entonces, un presidente prófugo, con Toledo, un presidente con impedimento de salida del país, con Kuczynski, otro como Alan García, que ha intentado impedimento de salida, Humala, que ha estado preso y ha salido gracias al Tribunal Constitucional. La lógica indica que igualito, igualito, va a terminar Martín Vizcarra. Bueno, precisamente... Tiene 46 juicios, doctor. Claro. Y lo más probable es que termine preso al igual que todos. Yo creo que estamos, pues, en una situación bastante difícil en el Perú. Y es que, ¿sabe qué? El problema es que no hemos tenido nuevos liderazgos. Arrastramos una clase política que viene de los 80 en adelante y que precisamente nos ha puesto un poco en esta situación. Ya no hay nuevos líderes. Mire usted un poco de manera horizontal y verá que no hay nuevos líderes. Si usted incluso ve el horizonte al 2021 y dice, a ver, ¿quién podría ser un candidato? No los encuentra. Esta mañana estuve con la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y veía a los líderes de los 23 partidos políticos y les diré que no habían... ¿Qué papel cumple usted para poder haber estado en estas reuniones? Bueno, fui en tanto que observador y también como consultor para tratar diversos temas como, por ejemplo, la bicameralidad, la no reelección, el financiamiento ilegal de partidos políticos. Bueno, el tema de la bicameralidad parece que vuelve nuevamente a pesar que la gente prácticamente dijo que no. Sí, lo que pasa es que se dijo que no porque había ciertos, digamos, ciertos cambios que la Comisión de Constitución había hecho al proyecto inicial. Pero la idea de la bicameralidad es la mejor que hay porque, mire, en el Perú tenemos una inflación legislativa. Más de 10.000 leyes en sí no sirven, no se aplican y no van directamente a aplicarse a la realidad. Y ese es el cotidiano. Podría haber una revisión, ¿no? Exacto. Pero, ¿quién está haciendo ahora, por ejemplo, la función de la Cámara Alta, que es el Senado? O lo hace el Ejecutivo o lo hace el Tribunal Constitucional con, pues, todos los... Entonces debería volver el Senado. Exactamente. Es necesario. ¿Y cómo hacer para que la juventud se incline por la política? La gente no quiere nada con los políticos. Los políticos tienen fama de corruptos, ladrones, choros, se dejan sobornar, se dejan corromper. Entonces el joven ahora, profesional, dice, ¿para qué me embarro? ¿Para qué me meto a esto? Es que precisamente hay dos temas acá. El primer tema es de que en el Perú no tenemos una noción de liderazgo clara. Mire usted, atrapan, por ejemplo, a un delincuente que forma parte de los, por ejemplo, los injertos del norte, como les llaman. Y sale en el periódico, atraparon al líder de los injertos del norte. Y esa es una mala definición de líder. Él no puede ser un líder. Si ya nosotros estamos... Es cabecilla de una banda, ¿no? Es cabecilla de una banda como líder. Imagínese, pues, la tal distorsión que tenemos en nuestra sociedad. Ese es uno. Dos, se trabaja mucho por carisma en el Perú. El carisma o la mediatización extrema hace que nazcan, pues, líderes de papel. Aquellos que nacen hoy para morir mañana. Y ese es también un error de nuestra sociedad. Porque una sociedad que, pues, no tiene la capacidad de descubrir líderes verdaderos, siempre, pues, va a quedarse con la demagogia y este tipo de situaciones. El más pepón, el mejor hablado. Exactamente. ¿No? El mejor vestido. Ese es el que sobresale. Y es ahí donde, precisamente, la política ya no es una política de argumentos. Es una película, perdón, una política de ideas. Es más una política del insulto, de la difamación, de los memes, del ridículo. Y eso, de verdad, hace, pues, que en Perú se vea una política, digamos, de baja intensidad. Eso no le hace bien a la democracia y eso, precisamente, desanima a muchos a entrar al terreno político. En conclusión, el JNJ, ¿va a servir o no? Tiene que servir. Es lo que espera. ¿En cuánto tiempo se va a medir eso? Yo pienso que en los próximos dos meses se sabrá exactamente cómo... O sea, ¿cuándo va a estar conformado esto? Es lo más probable que ya, si están empezando con la discusión en el Congreso, en dos meses tengamos, pues, ya instaladas las instancias que se requieren. ¿Quiénes lo van a conformar? Normalmente son, pues, un grupo de los, por ejemplo, mire... ¿Poder judicial? Poder judicial. ¿Fiscalía de la Nación? Fiscalía. Ojo que ya no figuran los colegios profesionales. Ya ese ha sido un gran problema. Claro, porque habían enfermeras o psiquiatras que decidían quién era el próximo juez o fiscal, ¿no? Precisamente. Ahora se ha ido más en el tema jurídico y creo que es lo esencial. Para tratar de temas de derecho es necesario que sean, pues, juristas o ámbitos ligados al derecho que se ocupen de esto. Ok. Y al recuperar la bicameralidad, al recuperar el Senado, ¿cuál tiene que ser el perfil de un senador peruano? Yo creo que el perfil de un senador debe ser de una persona, por ejemplo, de alrededor de 50 años en adelante. Y le diré por qué. Porque una persona que tiene una vida hecha, una profesión, debe llegar al Senado precisamente libre de todo tipo de influencias y sobre todo con una vasta experiencia para ponerla al servicio del país. Quien llega con una edad temprana todavía tiene ciertas dificultades a firmarse un tanto en la vida y no le va a ser posible concentrarse y tener esa dimensión de trascendencia. Creo yo que es necesario, por ejemplo, la edad es importante, la experiencia, sin lugar a dudas, la formación académica, ni qué decirlo, y eso también, pues, es una gran responsabilidad de los partidos de hacer la primera selección. Y es algo que no se está haciendo. El actual Congreso, pues, adolece de tres responsabilidades básicas, diría yo. La primera es la responsabilidad en la selección, porque deberá tener a Mamani en el Congreso, no sé qué tipo de selección habrán hecho. La responsabilidad en la capacitación, porque muchos de ellos no tienen ni idea de lo que es la gestión pública o por lo menos estar en el Congreso. Y tres, la responsabilidad en el control. Muchos de ellos son elegidos y están sueltos en plaza, hacen un poco lo que quieren y es ahí donde el Perú va perdiendo sus mejores recursos. Doctor Jaico, le estoy muy reconocido por su presencia. A usted, muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre bienvenido. Estas son las noches informativas, aquí a través de UCI, un canal inteligente. Yo les agradezco que me hayan permitido llegar hasta sus hogares y lo que queremos hacer es un diálogo donde, con cucharita, podamos ir sacando al invitado una serie de conceptos que nos pueden llevar a mejores conclusiones y poder estar mucho más informados. Soy Oscar Eduardo Bravo, buenas noches.